La ley de la resurrección Hoy presentamos el tema, la resurrección Para comenzar esta enseñanza, vamos a hablar primero de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Para lo cual vamos a tomar el respaldo bíblico en la primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4 y citamos Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Hasta aquí la cita En primer lugar diremos que la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo en un cuerpo de carne Traía un propósito fundamental y era morir en sacrificio por los pecados del mundo Pero dentro de ese plan de redención, también estaba incluida la gloriosa resurrección O sea, que el cuerpo de Cristo, después de haber muerto en la cruz, tenía que ser sepultado Y al tercer día cobraría vida para levantarse vivo y victorioso de la tumba Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella Nos dice Hechos capítulo 2, versículo 24 La muerte y la resurrección fueron temas inseparables en la enseñanza del Señor Cuando la impartía su discípulo Veamos algunos pasajes Desde entonces comenzó Jesús a declarar a su discípulo Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día Mateo capítulo 16, versículo 21 Lo mismo tenemos también en Marcos capítulo 8, versículo 31 Y Lucas capítulo 9, versículo 22 La resurrección tenía que ser el sello perfecto de todo el trabajo que el Señor realizó en su ministerio Y también sería la señal del triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y el infierno Y también sería la señal de poder y de victoria en la predicación del Evangelio Cuando la iglesia fuera por todo el mundo con este mensaje del Evangelio La garantía de la salvación de un pecador se encuentra precisamente en la resurrección de Cristo Veámoslo en lo que nos dice la Escritura Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe Y aún estáis en vuestros pecados Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicia de los que durmieron es hecho Primera epístola de los Corintios Capítulo 15, versículo 13 al 20 Con estos pasajes tenemos que admitir Que toda la gloria del Evangelio descansa en la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo Es natural que todo paso, toda palabra y toda obra que el Señor hizo en su ministerio Tiene grande alabanza de parte de su iglesia Y aquí vamos a explicar que el hombre tiene seis enemigos poderosos Y que a ninguno de ellos puede vencer por sí mismo Aquí están los nombres de estos enemigos El mundo, la carne, el diablo, el pecado, la muerte y el cuerpo Los tres primeros fueron vencidos cuando Cristo moría en la cruz El mundo, la carne y Satanás Este último, como serpiente antigua Cristo le aplastó la cabeza en el Golgota Y lo desbocó de todas sus armas Y fueron exhibidas como trofeo de victoria en la cruz Noticias Colosenses, capítulo 2, versículo 15 Pero quedaban los otros tres Y estos tenían que ser vencidos con la resurrección Como ser el pecado, la muerte y el infierno Recordemos que el pecado y la muerte siempre van juntos Y si se vence a uno Obligadamente tiene que vencerse al otro Por eso las palabras del apóstol Pablo Con relación a la resurrección son las siguientes ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Primera epístola a los Corintios, capítulo 15 Versículos 55 y 56 Cuando el Señor se le apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos Expresó lo siguiente No temas, yo soy el primero y el último Y el que vivo y estuve muerto Mas he aquí que vivo por los siglos Amén Y tengo las llaves de la muerte y del infierno Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18 Cuando Cristo dice que Él tiene las llaves Es que los ha vencido a los tres Al pecado, a la muerte y al infierno La resurrección de Cristo Es lo que hace diferente al Evangelio De cualquier sistema religioso en el mundo Por la sencilla razón de que todos los que fundaron sectas y religiones en el pasado Se murieron, pero no resucitaron Algunos de ellos dieron buenas lecciones de moral a sus seguidores Y otros demostraron gran amor por sus semejantes Como lo fue el gran líder hindú Mahatma Gandhi Que aunque no fundó ninguna religión Pero su carisma era tan impactante Que hasta los ingleses le respetaban Y le temían Gandhi no fue un hombre agresivo Ni violento Sino uno que proclamó paz Y enseñó el amor al prójimo Y hacía extensos ayunos Y fue admirado a un de sus propios enemigos Y lo que él enseñó lo practicó hasta el fin Pues el día que fue asesinado Levantó su mano en alto Y antes de expirar perdonó a su asesino Después de muerto Su cadáver fue incinerado Y sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges Gandhi, al igual que muchos hombres famosos Murió Pero no resucitó Ningún líder religioso Se atrevió jamás a pronunciar Las palabras que Cristo dijo Que donde dos o tres estuvieran congregadas en su nombre Allí estaría él en medio de ellos Mateo 18.20 Cierta vez le preguntó un líder budista A un misionero cristiano Que qué pasaría si algún día Se encontrara un tan solo hueso de Jesucristo El cristiano le respondió Eso es imposible Porque el Señor resucitó con el mismo cuerpo Que fue sepultado Pero haciendo una suposición Y como usted dice Si un día apareciera un hueso Que se comprobara que pertenece al Señor Jesucristo En ese mismo día Se proclamaría La derrota total del Evangelio Pero gracias sean dadas a Dios Que el poder del Evangelio Y la salvación de los creyentes No está fundamentada en hueso de muerto Sino en el poder de la gloriosa resurrección De nuestro Señor Jesucristo Por supuesto que la afirmación que el Señor dio Antes de ir a la cruz Que él iba a resucitar al tercer día de su muerte No impactó gran cosa Ni aún en sus discípulos Y mucho menos en sus parientes Incluyendo a su madre María Que al principio de su ministerio No solamente desecharon su mensaje Sino que cierto día se presentaron en la casa Donde él estaba enseñando Pero no para oír la palabra que él enseñaba Sino para llevárselo de allí Porque según ellos Cristo no estaba acuerdo Había perdido el sentido Para ellos Cristo estaba loco Para sus parientes Eso lo dice la Biblia En Marcos capítulo 3 versículo 21 Podemos imaginarnos Que sus hermanos Los hijos de José y María Hasta se avergonzaban de él Porque para ellos Cristo hacía el ridículo Ante las multitudes Por la clase de doctrina que daba Oigamos lo que cierta vez Le dijeron sus hermanos Sal de aquí y vete a Judea Para que también tus discípulos Vean las obras que haces Porque ninguno Que procura darse a conocer Hace algo en secreto Si estas cosas haces Manifiéstate al mundo Porque ni aún Sus hermanos creían en él Evangelio de Juan capítulo 7 Versículos 3 al 5 Ahora Cuando hablamos de una resurrección En un cuerpo glorificado Esto como dijimos No impactó gran cosa Y cuando llegó a impactar Fue para dar su desaprobación a la misma Cierta vez el Señor dijo Nadie me quita la vida Si no que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi padre Juan capítulo 10 versículo 18 Estas palabras Quieren decir que él iba a morir Pero que iba a morir Ahora veamos cual fue la reacción de los judíos Muchos de ellos decían Demonio tiene y está fuera de sí ¿Por qué le oís? Juan capítulo 10 versículo 20 La frase fuera de sí Quiere decir loco o demente Recordemos que dentro de toda la enseñanza Que Cristo daba Lo único que la gente aceptaba Eran los milagros La sanidad de los enfermos Y cuando echaba fuera demonios Pero lo que la gente no aceptaba Era que él perdonara pecado Que él era el hijo de Dios Que él era antes de Abraham Y tampoco aceptaban Que él resucitaría de los muertos Ahora cuando hablamos de resurrección Vamos a clasificar este hecho en dos formas En primer lugar tenemos la resurrección física y corporal Que es cuando una persona muere Y con el poder de Dios Vuelve a la vida Y como ejemplo tenemos En la misma escritura y en el Nuevo Testamento A la hija de Jairo Al hijo de la viuda de la ciudad de Naín A Dorcas A Eutico Y Lázaro Este último tenía cuatro días de muerto Y su cuerpo ya se había descompuesto Pero al llamado de Cristo Volvió a la vida Y lo mismo sucedió Con los anteriores Con excepción de Eutico Que fue resucitado en el ministerio del apóstol Pablo Libro de los Hechos Capítulo 20 Versículos 9 al 12 Lo que podemos notar en estas resurrecciones Es una restauración a la vida normal No hay ninguna glorificación en ellas Por tanto Estas mismas personas que fueron resucitadas Tuvieron que morir después Y si murieron en santidad O sea que no murieron en pecado Formarán parte de todos los que van a resucitar En el día postrero Con cuerpo glorificado Según Filipenses Capítulo 3 Y versículo 21 Más adelante Hablaremos sobre la resurrección De los santos Y de los pecadores Y con respecto a la resurrección Del Señor Jesucristo Esta entra en la segunda categoría Y es considerada como la única que se ha operado En toda la historia del mundo O sea que Cristo es el único Que después de muerto Ha resucitado con el mismo cuerpo Pero glorificado O sea con cuerpo celestial No sujeto a la muerte Tal como nos dice El apóstol En Romanos Capítulo 6 Versículo 9 Que la muerte Ya no se enseñorea Más de él Podemos considerar el hecho Que con la resurrección De Cristo El Evangelio Echa por tierra Y aplasta A todas las religiones Con sus doctrinas humanas Porque ningún líder religioso Ha resucitado jamás Pero Cristo se levantó Al tercer día de su muerte Y la tumba quedó vacía Y sigue vacía Hasta el día de hoy Como un testimonio Para todos los turistas Que viajan a Jerusalén Oigamos el testimonio bíblico De la resurrección En aquel amanecer Cuando las santas mujeres Fueron al sepulcro Y hubo un gran terremoto Porque un ángel del Señor Descendiendo del cielo Y llegando Removió la piedra Y se sentó sobre ella Y les dijo el ángel No temáis Porque yo sé Que buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado Venid Y ve del lugar Donde fue puesto el Señor Mateo capítulo 28 Versículos 1 al 6 En Lucas 24 Versículos 5 y 6 El ángel les dice ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? No está aquí Sino que ha resucitado Para la iglesia Redimida con la sangre De Cristo Estos testimonios Son suficientes Para creer por fe Que nuestro Señor Se levantó De entre los muertos Sin embargo Para los que no creen Tenemos algunas evidencias Que compartir Respaldadas por la palabra Y aún la misma lógica humana Se verá incapaz De refutar este glorioso evento De la gloriosa resurrección De nuestro Señor Jesucristo Continuaremos Hablar de la resurrección Es fácil Lo difícil Es aceptarla Hemos dicho anteriormente Que todo el respaldo Que tiene el Evangelio Se encuentra En la gloriosa Resurrección De Cristo Todo lo que Él dijo Y todo lo que hizo No fuera más Que un poco de historia Si Él no se hubiera Levantado De entre los muertos Y ahora vamos A pasar al terreno De las evidencias A demostrar Que en verdad El Señor Resucitó Con su mismo cuerpo Glorificado Nosotros vivimos En medio De un mundo Excéptico Ateo Incrédulo Y que al estilo Del apóstol Tomás Si no ven No creen Y por lo general La gente Exige pruebas Para aprobar O desaprobar Una causa Y cuando se habla De la resurrección De Cristo No todos Están dispuestos A decir Amén A través de la historia Han aparecido Opiniones contradictorias Con el fin De desvirtuar Este hecho El primero Lo tenemos En la Biblia Oigamos el plan De los asesinos Al día siguiente Que es después De la preparación Se reunieron Los principales Sacerdotes Y los fariseos Ante Pilato Diciendo Señor Nos acordamos Que aquel engañador Dijo Viviendo aún Después de tres días Resucitaré Manda pues Que se asegure El sepulcro Hasta el tercer día No sea Que vengan Sus discípulos De noche Y lo hurten Y digan al pueblo Resucitó De entre los muertos Y será El postrer error Peor que el primero Y Pilato Les dijo Ahí tenéis Una guardia Y aseguradlo Como sabéis Entonces ellos fueron Y aseguraron El sepulcro Sellando la piedra Y poniendo la guardia Mateo capítulo 27 Versículo 62 Al 66 Pero cuando llegó El tercer día Un gran terremoto Sacudió el Gólgota Al grado Que los guardias Presenciaron Cuando un ángel Que vino del cielo Quitó la piedra Del sepulcro Ante esta escena Los guardias romanos Que se caracterizaban De ser muy valientes Embraron de miedo Y se quedaron Como muertos Luego el ángel Da la buena nueva A las mujeres Que el señor A quien ellas buscaban No se encontraba allí Pues había resucitado Luego el ángel Envían a las mujeres A Galilea A que den la noticia Pero en el camino Se encontraron Con el señor Y ellas Acercándose Abrazaron sus pies Y le adoraron Mateo capítulo 28 Versículos 1 al 9 Pero mientras Aquellas santas mujeres Iban a Galilea Los guardias Llegaban a la ciudad De Jerusalén Para contar Todas las cosas Que habían visto Y reunidos Con los ancianos Y ha habido consejo Dieron mucho dinero A los soldados Diciendo Decid vosotros Sus discípulos Vinieron de noche Y lo hurtaron Estando nosotros dormidos Y si esto lo oyere El gobernador Nosotros le persuadiremos Y os pondremos A salvo Y ellos Tomando el dinero Hicieron Como se les había instruido Este dicho Se ha divulgado Entre los judíos Hasta el día de hoy Mateo capítulo 28 Versículos 11 Al 15 Por supuesto Que el dicho Se publicó Lo importante Es que nadie Lo creyó Y ahora veamos Por qué los discípulos No podían robarse El cuerpo del Señor Y en primer lugar Diremos Que la situación Política Que se vivía En ese momento En Jerusalén Estaba al rojo vivo Recordemos Que la acusación De que fue objeto El Señor No fue solamente En el aspecto religioso Sino que también En la parte política Porque según Los judíos Cristo Alborotaba Al pueblo Incitándolo A la rebelión Y prohibiendo Dar tributo A César Eso lo tenemos En Lucas 23 Versículo 2 Por supuesto Que esto era Una falsa acusación Pero aún así Los discípulos No se iban a atrever A desafiar A los soldados romanos Porque se exponían A ser detenidos Y sentenciados Además de eso Los soldados Superaban En número A los discípulos Si quisiéramos Pensar Que ellos Podrían emplear La fuerza bruta Por lo general Las guardias Más pequeñas En número Que usaba Roma Eran de 16 soldados Y los discípulos Solamente Eran Un pequeño grupo Porque ya Había muerto Judas Y solamente Habían 11 De ellos Esa cantidad De soldados Fue la que custodió A Pedro En la cárcel Según Hechos Capítulo 12 Versículo 4 Por otra parte Tenemos La disciplina De los soldados Que estaban Entrenados Para no dormirse Cuando hacían guardia Y el que llegara A dormirse Era expuesto A severos castigos Máximo en casos De máxima seguridad Y tan delicados Como el que se les había Asignado También podemos mencionar Que la piedra del sepulcro Pesaba más de una tonelada Y además de eso Tenía puesto El sello romano Si los discípulos O cualquier otra persona Rompía ese sello Se exponía A ser condenado A muerte Por todas Estas causas Los discípulos No podían Arriesgarse Ahora vamos A mencionar Otra versión Que se ha manejado Para despirtuar La resurrección De Cristo Y es que las mujeres Cuando fueron Siendo aún oscuro Según Juan Capítulo 20 Versículo 1 Se equivocaron De sepulcro Y encontraron Uno que no había Sido usado Esta versión No ha tenido Mucho peso En los medios Históricos Porque si este Hubiera sido el caso De encontrar Un sepulcro vacío Y proclamar Que el Señor Había resucitado No siendo El sepulcro Verdadero Esta era Una excelente Oportunidad Para el Sanedrín Y para Roma De abrir El verdadero sepulcro Y presentar El cadáver Al público Pero no sucedió eso Porque ellos sabían Que no había Tal equivocación De sepulcro Y siempre Con el fin De negar La resurrección Del Señor Han aparecido Otras historias Para algunos Pensadores Incrédulos Creen que Cristo No murió Literalmente En la cruz Sino que solamente Sufrió un desmayo Y después Se recuperó Pero esta versión Tiene más De infantilismo Que seriedad Porque no solamente La Biblia dice Que Cristo murió Sino que hay documentos Ajenos a la Biblia Que testifican Que el Señor Realmente Se levantó Vivo de la tumba Tenemos aquí Al judío Flavio Josefo Con este testimonio Existió por aquel tiempo Un hombre sabio Y amado Jesús Si es que es lícito Llamarle un hombre Pues fue un hacedor De maravillas Un maestro De quien los hombres Recibían la verdad Con placer Él conquistó A muchos judíos Y griegos Este hombre Era el Cristo Y cuando Pilato Le hubo condenado A la cruz Los que le habían Amado Desde el principio No le olvidaron Pues se apareció Vivo a ellos Al tercer día De su muerte Y sus seguidores Llamados Los cristianos No han desaparecido Explicamos Que Flavio Josefo Aun siendo judío No simpatizaba Con su gente Y mucho menos Con los cristianos Él estaba A favor de Roma Y ha sido considerado Uno de los más Grandes historiadores Del primer siglo Aunque para los judíos De su tiempo No fue más Que un traidor Pero aún así Es uno de los que testifican Que Cristo Resucitó De entre los muertos Cristo no podía haber Sufrido Un simple desmayo En la cruz La Biblia dice Que murió Literalmente murió Hay muchos pasajes Que lo comprueban Y son los soldados Los principales testigos De su muerte Por otra parte Cuando José de Arimatea Y Nicodemo Desclavaron el cuerpo De la cruz Ellos sabían Que estaba muerto De lo contrario No lo hubieran Preparado Con especies aromáticas Como 100 libras Además Los judíos Acostumbraban Enterrar a sus muertos Envueltos en lienzos Y esta envoltura Si Cristo hubiera estado Desmayado Le hubiera ahogado Y no digamos Ya dentro del sepulcro Donde ya no había oxígeno Porque la puerta Se cerró Y se selló Por tanto Esta versión Del desmayo No tiene ningún valor En las filas evangélicas Como tampoco Tendría valor El que los discípulos Se robaran el cadáver Porque esto más bien Sería una oportunidad Para el Sanedrín Ya que los sacerdotes Y los ancianos Hubieran formado Una cacería Hasta recuperar El cadáver Y presentarlo Al público Como evidencia Que no había Resucitado Pero no sucedió Tal cosa Y con respecto A la falsa teoría Que dan Los falsos testigos De Jehová Que Cristo Resucitó Pero en espíritu No con un cuerpo Glorificado Esto no tiene sentido Porque si así Hubiera sido Ni los discípulos Hubieran creído En esta resurrección Ya que el cuerpo Hubiera permanecido Dentro de los lienzos En que fue envuelto Y la Biblia Confirma Que los lienzos Estaban intactos Haciendo como que Si un cuerpo Estuviera dentro Pero en este caso El cuerpo No estaba Otro punto importante Que tenemos A nuestro favor Es que el Señor Después de resucitado Se presentó vivo Delante de muchos testigos Comenzando con María Magdalena Que fue la que Lo vio Resucitado En primer lugar Luego los discípulos Lo vieron Y después se presentó A más de 500 personas Dice el apóstol Pablo En primera de Corintios Capítulo 15 Versículos 1 Al 6 Ahora Imaginemos la reacción Del apóstol Tomás Que no creyó A la versión Que le dieron Sus compañeros Que lo habían visto Con cuerpo glorificado Y que tal Si le dicen Que el Señor Había resucitado En espíritu Y para reputar La versión Que Cristo Resucitó En espíritu Y no en cuerpo glorificado Es la misma escritura Quien da la explicación Y citamos Mientras ellos O sea los discípulos Aún hablaban De estas cosas Jesús se puso En medio de ellos Y les dijo Paz a vosotros Entonces Espantados Y atemorizados Pensaban Que veían espíritu Pero él les dijo ¿Por qué estáis turbados Y vienen a vuestro corazón Estos pensamientos? Mirad mis manos Y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ved Porque un espíritu No tiene carne Ni huesos Como veis Que yo tengo Y diciendo esto Les mostró Las manos Y los pies Lucas capítulo 24 Versículos 36 Al 40 Cuando la escritura Dice Que los discípulos Creyeron Que Cristo Era un espíritu Esto quiere decir Que lo confundieron Con un demonio Porque su reacción Fue de miedo Y de espanto Lucas 24 37 Recordemos Que por causa De la crucifixión Los discípulos Se sentían Abatidos Moralmente Y también espiritualmente Tal vez Hasta habían perdido Las esperanzas Y se sentían Hasta defraudados Porque el maestro Ya no estaba con ellos Porque la enseñanza Que él dio Con respecto A la resurrección Ellos Los discípulos No la habían entendido La entendieron Después Que el Señor Resucitó Cuando la resurrección Fue confirmada Los discípulos Se armaron De valor Y con el derramamiento Del Espíritu Santo En la fiesta De Pentecostés Arranca La iglesia Con este poderoso Mensaje explosivo De la resurrección Y Pedro Que antes había negado Por tres veces A tu Señor Y que durante Los tres días Antes de la resurrección Había estado Junto con los otros Escondido En casa Por miedo A los judíos Según lo dice Juan capítulo 20 Y versículo 19 Ahora el apóstol Pedro Se convierte En el centro De la atención De los habitantes De Jerusalén Y no siente El más mínimo Temor Al acusar A los principales Dirigentes Del concilio Y públicamente Los presenta Como los asesinos Y los únicos Responsables De la crucifixión Del Señor Jesucristo Libre de los hechos Capítulo 2 Versículo 23 En ese momento Al apóstol Pedro Se le borró El recuerdo De aquellas Tres noches Angustiosas Y su mensaje Se enfilaba A la gloriosa Resurrección De lo cual Él había sido testigo Y de allí En adelante La iglesia cristiana Se olvidó De una tumba vacía Y proclamaba A un Cristo Resucitado Y glorioso Sentado a la diestra Del poder de Dios En los cielos Si Cristo No hubiese Resucitado El evangelio Fuera una religión Más Entre el montón Que hay en el mundo Pero gracias a Dios Que no fue así Porque Cristo Resucitó realmente Dentro de los muertos Continuaremos En la historia De la humanidad Vamos a encontrar Que millones de personas Han partido De esta vida Y que jamás Volverán al mundo Con un cuerpo natural No importa Si fueron ricos O pobres Sabios O ignorantes La sentencia divina Es que todo aquel Que nace Obligadamente Tiene que morir Al mismo tiempo Debemos de tomar en cuenta Que nuestra estadía En esta tierra Es bastante corte La escritura La escritura nos compara Con la hierba Que crece en la mañana Y a la tarde Se seca Salmo 90 Versículos 5 y 6 Podríamos decir Que aquí estamos Como peregrinos De paso Y por consiguiente Que nadie Que nadie quiere Estar a la cabeza Claro que hablar De la muerte Es bastante duro Pero no todo Es desaliento La Biblia Nos abre un camino De esperanza Para no tenerle miedo A la muerte Ese camino Es el Señor Jesucristo Quien descendió Del cielo Y entró al mundo En un cuerpo De carne Con el fin De destruir El imperio De la muerte Aunque bíblicamente Hablando Explicamos Que Cristo No vino A vencer La muerte Física del cuerpo Sino La muerte Segunda La que ocurre Después Que una persona Muere físicamente En el libro De Hebreos Capítulo 9 Y en el versículo 27 Se nos habla De un juicio Después de la muerte Y esto quiere decir Que todo aquel Que muere Obligadamente Tiene que resucitar Y en este campo Solamente caben Dos grupos Los salvos Y los que no son salvos Dice la escritura Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Daniel capítulo 12 Versículo 2 Aquí tenemos La resurrección De los muertos Y que Cristo La confirma En el Nuevo Testamento Y dice No os maravilléis De esto Porque vendrá ahora Cuando todos los que están En los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron Lo bueno Saldrán a resurrección De vida Más los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación Evangelio de Juan Capítulo 5 Versículos 28 y 29 Aquí tenemos Picados los dos espíritus El cielo O el infierno Con Cristo O con el diablo Todo es asunto De escoger El lugar Mientras vivimos En el mundo Porque después de muertos Ya no se puede Escoger nada La doctrina evangélica Nos garantiza La resurrección De todo ser humano Conforme a la resurrección Que el Señor experimentó Porque él tenía que ser Las primicias El primogénito Dentro de los muertos Primera epístola Los corintios Capítulo 15 Versículo 23 Y explicamos Que el cuerpo Con que resucitó El Señor Era su mismo cuerpo No era otro Nada más que ya glorificado Esta palabra glorificado Quiere decir Que el cuerpo Prácticamente siendo el mismo Había sido transformado Dejó de ser un cuerpo físico De materia humana Para transformarse En un cuerpo celestial E inmortal No sujeto a enfermedad Ni a muerte Y libre de todo El cárculo físico Y como ejemplo tenemos Que el Señor Cuando se apareció A su discípulo Ellos tenían Las puertas cerradas De la casa Donde estaban Por miedo a los judíos Juan 20 Versículo 19 Pero Cristo No tocó la puerta Para que le abrieran Sino que como su cuerpo Ya no estaba relacionado Con la materia Pasó por en medio De la pared Y esa fue la causa Para que los discípulos Se espantaran Y temblaran de miedo Les costaba creer Que el Señor Hubiese entrado En esa forma Y por eso es que Se lo confundieron Con un espíritu Dice Lucas capítulo 24 Versículos 36 y 37 Ahora El caso es impresionante Porque él no solamente Se dejó ver Sino que invitó Al apóstol Tomás A que tocara su cuerpo Que había sido herido Juan capítulo 20 Versículo 27 Y aún más Podemos notar Y es que cuando Se le apareció A sus discípulos Y estos Por causa del gozo Que sentían Y hasta ni creían Que Cristo estaba allí Porque estaban Maravillados Entonces el Señor Lo sacó De todo aquel Embrollo Y le dijo Tenéis algo Aquí de comer Entonces le dieron Parte de un pez asado Y un panal de miel Y él lo tomó Y comió Delante de ellos Lucas 24 Versículos 41 Al 43 Esto de que Cristo Comió parte de un pez asado Después de resucitado Nos enseña Que nosotros También vamos a tener Un cuerpo Semejante al de él Según primera epístola de Juan Capítulo 3 Versículo 2 Que aunque nuestro cuerpo No va a estar sujeto A la materia Siempre va a ser un cuerpo En el sentido literal De la palabra El cual se podrá ver Y tocar Y por supuesto Que podremos beber Según Mateo Capítulo 26 Y versículo 29 Y podremos también comer Así nos dice Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 7 Ya en el Antiguo Testamento Se tenía conocimiento De una resurrección corporal Oigamos las palabras de Job Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará Sobre el polvo Y después de desecha Esta mi piel En mi carne He de ver a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán Y no otro Aunque mi corazón Despallece dentro de mí Job Capítulo 19 Versículo 25 Al 27 Este siervo Job Tenía una esperanza Que aunque muriera físicamente Y su carne se pudriera En la tierra Siempre se levantaría Del polvo Y con sus ojos Iba a ver a Dios Notemos que Job Está hablando De una resurrección Cuando dice Después de desecha Está mi piel Con su cuerpo físico No esperaba ver a Dios Pero con su cuerpo glorificado Si albergaba esa esperanza Sabemos que el mundo Con su mente natural No piensa en una resurrección Mucho menos para interesarse Cómo se llevaría a cabo Ahora para algunos creyentes Surge esta pregunta ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo saldrán de la tumba? Primera de Corintios 15 versículo 35 El apóstol Pablo Nos da una clara enseñanza Con respecto a este tema Y pone como ilustración La semilla que se siembra Que para que dé fruto Primero tiene que morir Luego hace una clasificación De los seres que habitan la tierra Con respecto a su carne Y por consiguiente Que la carne del hombre Es la que tiene un lugar De preeminencia Ya que es diferente A la carne de las bestias Los peces tienen otra clase de carne Y lo mismo las aves Primera de Corintios 15 39 Con esta descripción Nos damos cuenta Que las carnes son diferentes Y por supuesto que los animales Tienen una carne inferior A la carne del hombre La carne del hombre está apta Para resucitar después de muerta No así la de los animales Porque encontramos una gran diferencia En su formación Cuando Dios organizó la tierra Para que fuera avisada Dio una orden a las aguas Para que produjera Toda clase de animales marinos Incluyendo las aves Que vuelan por los aires Luego dio una orden a la tierra Para que produjera Toda clase de animales terrestres Incluyendo bestias y serpientes Génesis capítulo 1 Versículos 20 al 25 Aquí vamos a notar Que Dios usó únicamente La palabra Para la formación Del reino animal Sin embargo Para formar la carne del hombre No usó solamente la palabra Sino que usó la materia Y citamos Entonces Jehová Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Génesis capítulo 2 Versículo 7 Ese soplo que Dios dio al hombre Significa la gloria Con que iba a estar Revestido su cuerpo La cual lo iba a proteger De la muerte O sea que Dios No hizo al hombre Para que muriera Sino para que viviera Por eso le dio aliento Por eso le dio aliento De vida Lo cual no hizo Con los animales Los animales Fueron hechos Por la palabra Pero Dios No sopló aliento De vida Sobre ellos Porque estos estaban Destinados a perecer Igual suerte Le tocó a los cielos Y a la tierra Que por cuanto Fueron creados Por la palabra Y que hasta ahora Existen Están reservados Por la misma palabra Guardados para el fuego En el día del juicio Y de la perdición De los hombres impíos Dice segunda epístola De Pedro Capítulo 3 Versículo 5 al 7 Ahora veamos Algo interesante Y es que cuando El hombre pecó Fue desfocado De esa gloria Y quedó destinado A la muerte Pero Dios Tenía un plan Anticipado Y era recobrar Esa gloria perdida Para lo cual Envió a su hijo El Señor Jesucristo A morir En nuestro lugar Y a través De su gloriosa Resurrección Rescatar Ese soplo de vida Que Adán había perdido O como lo dice El apóstol Pablo Que así como El pecado Reinó para muerte Así también La gracia reine Por la justicia Para vida eterna Mediante Jesucristo Señor nuestro Romanos Capítulo 5 Versículo 21 Cristo mismo Se refiere A este rescate Cuando estando En la casa De saqueo Dijo Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Lucas Capítulo 19 Versículo 10 En esta enseñanza Vamos a aceptar Que los animales No pueden resucitar Pero los hombres Si El apóstol Pablo Hace una diferencia Entre cuerpos celestiales Y cuerpos terrenales Aunque aquí se menciona Que ambos cuerpos Tienen gloria Primera epístola De los corintios Capítulo 15 Y versículo 40 Por supuesto Que estas glorias También tienen que ser Diferentes La gloria del cuerpo Terrenal Terece Para los que mueren Sin salvación La gloria Que tuvieron En el mundo Los acompaña Hasta el infierno Isaías 5 14 Pero para los que mueren Salvos La gloria Será recuperada En sus cuerpos Glorificados El día De la resurrección Así lo dice La escritura Que Cristo En su venida Transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Por el poder Con el cual Puede transformar Y sujetar A sí mismo Todas las cosas Filipenses 3 21 Ahora cuando hablamos De la gloria Del cuerpo celestial Aquí nos vamos A alejar Totalmente Del mundo físico Porque lo celestial No está sujeto A la materia Acordémonos Que cuando Nuestro Señor Resucitó Con su cuerpo Celestial glorificado Entró a la casa Donde estaban Los discípulos Estando Las puertas Cerradas Juan 20 Versículo 19 Y un cuerpo Así Será el que Tendrá la iglesia Revivida Pero para que eso Llegue a suceder Primero el cuerpo Terrenal Tiene que morir La Biblia Identifica al cuerpo Humano Como cuerpo De corrupción Cuerpo de deshonra Cuerpo de debilidad Cuerpo animal Primera epístola Los corintios Capítulo 15 Versículos 42 Al 44 También se le conoce Como una morada Terrestre Que se gasta Y que se deshace Segunda epístola Los corintios Capítulo 5 Y versículo 1 Esa es la condición De nuestro cuerpo Terrenal Si la persona Muere salva La resurrección Transformará Todo su cuerpo Físico Y ya resucitado Su cuerpo Será incorruptible No será débil Sino que tendrá poder Ya no será cuerpo animal Sino cuerpo espiritual Aquí es bueno aclarar Que solamente Estamos hablando Del cuerpo Porque el alma Y el espíritu No sufrirán Ningún cambio El cambio Que se opera Es en vida O sea que cuando Un pecador Afecta a Cristo Y nace de nuevo Arrepintiéndose De sus pecados Su espíritu Revive Porque estaba muerto Su alma Se limpia Porque estaba manchada Por el pecado Y su cuerpo Es glorificado Pero esto Esto último Lo del cuerpo Sucede Hasta que el creyente Muere Y la glorificación Del cuerpo Será Hasta el día De la resurrección Y que pasará Con los pecadores En la resurrección Continuaremos Y continuando Con el tema Sobre la resurrección De los muertos Hemos dicho Hemos dicho anteriormente Que los justos Resucitarán Con cuerpos glorificados Incorruptibles E inmortales Esto quiere decir Que nuestros cuerpos No se envejecerán Por las cuales pasamos Los creyentes La primera es En la parte espiritual La escritura nos dice Que cuando el Señor Jesucristo Nos encontró Estábamos muertos En delitos Y en pecados Y él nos dio vida Efecios Versículo 2 Versículo 1 O sea que cuando Recibimos a Cristo Como nuestro Salvador Nuestro espíritu humano Revivió Porque estaba muerto Y ya con el espíritu Resucitado El alma y el cuerpo Estaban en capacidad De adorar a Dios Que en espíritu Y en verdad Juan capítulo 4 Versículo 24 En la epítola Colosenses Capítulo 3 Versículo 1 al 4 Se habla de la resurrección Espiritual Cuando dice El apóstol Pablo Si pues Habéis resucitado Con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra de Dios En el versículo 4 De esta misma epítola Capítulo 3 De Colosenses Se habla de la Resurrección Corporal Y dice Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Entonces vosotros También seréis Manifestados Con él En gloria Esta frase De que cuando Cristo se manifieste Aquí se habla Del arrebatamiento De la iglesia Y por supuesto De la resurrección De los que murieron Salvos Cristo mismo Cristo mismo dio Esta enseñanza Cuando dijo El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Y yo le Resucitaré En el día Postrero Juan capítulo 6 Versículo 54 Y como ya lo hemos Explicado El cuerpo glorificado Estará totalmente Ajeno A las cosas Terrenales Y no podrá Morir Vamos a poner Una ilustración Si las armas Que hoy se usan Hubieran existido Cuando el señor Vino al mundo Y suponiendo Que después De resucitado Los enemigos Hubieran disparado Ametralladoras Y toda clase De armas Sobre Sobre él Los proyectiles Hubieran pasado A través de su cuerpo Pero no le hubieran Causado Ningún daño En otras palabras Es como que si el cuerpo No estuviera ahí Por la sencilla razón De que su cuerpo Ya no era mortal Sino inmortal O celestial Esa fue la razón Por la cual El señor Se levantó De la tierra A la vista De sus discípulos Para irse al cielo Porque su cuerpo Ya no estaba sujeto A la ley De la gravedad Que tiene la tierra Según hechos Capítulo 1 Y versículo 9 Y precisamente Que en esa misma forma Nosotros también Seremos transformados Para salir De esta esfera terrestre La escritura Nos da Una clara Información Con respecto A la resurrección De los que murieron Salvos Y de los que estarán O estaremos vivos En este mundo Cuando el señor Venga Veamos esa enseñanza Que nos trae El doctor Pablo Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron En él Por lo cual Os decimos esto En palabra del señor Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida Del señor No precederemos A los que durmieron Porque el señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al señor En el aire Y así estaremos Siempre con el señor Primera epístola A los tesalonicenses Capítulo 4 Versículos 14 Al 17 En estos pasajes Encontramos algo Que nos llama Poderosamente la atención Y es con respecto A los que murieron En Cristo Que resucitarán Primero Esto nos enseña Que hay otros Que van a resucitar Después Y estos son Los que murieron Sin Cristo Los cuales Resucitarán Pero sin cuerpo Glorificado Y no se encontrarán Con Cristo En las nubes Sino que se van A encontrar con él Pero en el trono blanco Para ser juzgados Y sentenciados Y por último Ser lanzados Al lago de fuego Aquí tenemos Dos clases De resurrecciones Procuremos Participar De la primera Tal como nos dice La palabra de Dios Bienaventurado Y santo El que tiene Parte de la primera Resurrección La segunda No tiene potestad Sobre esto Sino que serán Sacerdotes De Dios Y de Cristo Y reinarán Con él Mil años Apocalipsis 26 Ahora explicamos Que por el hecho De que los pecadores No van a tener Cuerpos glorificados No quiere decir Que no van a ser eternos La escritura Nos habla De estas dos Clases de resurrecciones En el libro Del profeta Daniel Capítulo 12 Y versículo 2 Y dice que Muchos de los que duermen En el polvo De la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua El Señor Jesucristo Confirma este pasaje De Daniel Cuando se refiere A estos dos grupos Tipificando a las ovejas Y a los cabritos Y dice Que irán estos Al castigo eterno Refiriéndose A los cabritos Y los justos A la vida eterna Mateo 25 46 Y en este grupo Último se trata De los salvos Satanás le ha hecho creer A muchas personas Que no hay existencia Después de la muerte Y que con la muerte física Se terminó todo Pero no es así La palabra de Dios Confirma que Tanto justos Como pecadores Resucitarán Ahora Surge una pregunta Y es que No todos los que han muerto Han sido sepultados En una sepultura Por otra parte Algunas personas Pierden un miembro De su cuerpo Ya sea un brazo O una pierna Y estos son sepultados En algún lugar Pero cuando muere Esta persona Es sepultada En otro lugar Otros han sido Incinerados O sea quemados Sus cadáveres Y las cenizas Han sido lanzadas A los ríos O al mar Otros han muerto Despedazados por fieras Y han servido De alimento De animales salvajes Otros han muerto En los mares O han lanzado Sus cadáveres Al mar Y han ido a parar Al estómago De un tiburón Como podemos ver Toda esa materia Se ha disuelto Y dentro De la lógica humana Resultaría Imposible Reunir esas partículas Que prácticamente No sabríamos Donde encontrarlas Además de eso Resultaría Imposible Humanamente hablando Escoger La materia Específica De un cuerpo Como en los casos De las fosas comunes Donde entierran Hasta cientos De cadáveres Amontonados Como sucedió Con los millones De judíos Que asesinó Adolfo Hitler En Alemania O los centenares De cadáveres De Ruanda En África En el año Noventa y cuatro Y en el año Noventa y cinco Las tomas De la televisión Mostraban escenas Dancescas Que con la pala De un tractor Eran sepultados Cientos de ruandeses En una misma fosa Estos cuerpos Después de ser Alimento Para los gusanos Al final Quedarán convertidos En polvo Y toda esta materia Quedará formando Una sola masa ¿Cómo saldrían Estos cuerpos El día de la resurrección? Por supuesto Que para la mente humana Todo esto Resulta imposible Por eso Este trabajo No es encomendado Al hombre hacerlo Sino que será Dios Quien lo hará Porque para él No hay nada imposible Lucas capítulo uno Versículo treinta y siete El profeta Jeremías Dice Oh señor Jehová He aquí que tú hiciste El cielo y la tierra Con tu gran poder Y con tu brazo extendido Ni hay nada que sea Que sea difícil para ti Jeremías treinta y dos Versículo diecisiete Se esconderá Algunos Dice Jehová En escondrijos Que yo no lo vea No lleno yo Dice Jehová En el cielo y la tierra Jeremías veintitrés Versículo veinticuatro Cuando hablamos De una resurrección corporal Estamos explicando Que Dios No va a dar Un cuerpo nuevo Diferente al que la persona Tenía en vida Sino el mismo cuerpo Nada más que transformar Si el caso fuera Que Dios Cusiera un cuerpo Diferente Entonces no sería Una resurrección El mismo procedimiento Que se usó En la resurrección Del Señor Jesucristo Será el mismo Que se usará Para los creyentes O sea Que el Señor Resucitó Con su mismo cuerpo Y aunque estaba Su cuerpo glorificado Tenía las marcas De las heridas Que le habían causado Tres días antes Dijimos Que para Dios Esto no es imposible Y solamente tenemos Que meditar En la formación Del primer hombre Llamado Adán ¿Cómo hizo Dios Para formarlo? Llegando a ser el hombre La obra maestra De Dios La corona De la creación Tal vez no hemos Meditado Cómo fue que se formó La primera gota De sangre Y los millones De células Que almacena el cerebro Y toda la estructura Que forma el cuerpo humano Que ni aún La ciencia del hombre Puede dar un veredicto Definitivo Y se siente incapaz Para informar Cómo es que se forman Los huesos De la estructura En el vientre De la mujer encinta Ecclesiastes Capítulo 11 Versículo 5 Si analizamos Detenidamente El caso De la creación Del hombre Desde el punto Humano Se puede considerar Más difícil Que la resurrección De los muertos Porque se forma algo Que antes no tenía vida Y no tenía ni siquiera forma Sin embargo La resurrección Es volver A dar vida A lo que antes Tuvo vida En el terreno humano Resulta más difícil El original Que la copia Es más difícil Hacer la tela Que el vestido La ciencia La ciencia moderna En la rama astronómica Ha descubierto Con sus enormes Telescopios Otras galaxias Además de la que Envuelve a nuestro Sistema solar Cada una Con sus millones De estrellas Y la Biblia Nos dice que Dios Es el creador De todas esas galaxias Aún de las que el hombre Jamás podrá descubrir Aunque la Biblia Las identifica Con otros nombres Oigamos la voz De Dios Que en una forma Irónica Le dice a Job ¿Podrás tú Atar los lazos De las pléyades O desatarás Las ligaduras De Orión ¿Sacarás tú A su tiempo Las constelaciones De los cielos O guiarás A la osa mayor Con sus hijos ¿Supiste tú Las ordenanzas De los cielos ¿Dispondrás tú De su potestad De la tierra? Libro de Job Capítulo 38 Versículos 31 Al 33 Las pléyades El Orión La osa mayor Todo esto habla Del universo Con sus millones Y millones de estrellas Y Dios No solamente las formó Sino que a todas ellas Llama por sus nombres Y con respecto A la gloria De cada estrella No hay una Fíjese bien Que no hay una Igual a otra Todas son diferentes Primera de Corintios Capítulo 15 Y versículo 41 Con todas estas Minuciosidades Que Dios hace En su creación estelar Ahora nos preguntamos ¿No resultaría Para Él Algo tan fácil Y tan sencillo Como resucitar A los muertos? Esperemos ese acontecimiento En cualquier momento Pero lo importante Es que usted Esté preparado Porque a la hora Que usted menos espera El Hijo del Hombre Vendrá Si usted Ha lavado Sus pecados En la preciosa Sangre de Cristo Y le ha recibido En su corazón Como tu Salvador Y su Señor Tenga la confianza Que muy pronto Verá Al Hijo de Dios Viniendo En toda su gloria Hasta aquí Llegamos con este Interesante tema Sobre la resurrección De Cristo Y sobre la resurrección De los muertos Tanto santos Como pecadores Y así Agradecemos su atención Y que el Señor Le bendiga La trompeta Suena en la E Los montes Tu canción La trompeta Porque el día Del Señor Llegó Tu canción La trompeta Suena en la E Los montes Tu canción La trompeta Porque el día Del Señor Llegó Ale, aleluya Señor poderoso Ale, aleluya Jesúa El Rey Ale, aleluya Señor poderoso Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Jesúa Suena la de los montes, no canción la trompeta, porque el día del Señor llegó Ale, aleluya, Señor poderoso, ale, aleluya, Jesús, ale, rey Ale, aleluya, Señor poderoso, ale, ale, aleluya, Jesús, ale, rey Cristo Jesús pudiendo bajar de la cruz Tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí Te adoro, Cordero de Dios, me vino a ti Y hoy crucifico mi ser, seré tú hoy en mí En obediencia al Padre yo te serviré por amor a ti Gracias por ver el video